Sobra decir la expectación que el partido de hoy ha causado en la misión mexicana. Nunca se había llegado tan lejos en un mundial. Sí, señoras y señores, México está jugando la final de la Copa del Mundo. Se ha pitado el medio tiempo y esto está. Dos goles para Francia, dos goles para México. Hemos perdido la mitad. Yo quería ver el partido en la casa. Sí, qué chafa. Oigan, no vamos a dejar al abuelo escuchando el partido solo. Como si no tuviera familia. Yo quería ver el partido en la casa. Es que ese que mete muchos goles está bien guapo. ¿Quién? ¿Chávez? Ese y hasta tiene novia. ¿Y qué? Pero no es pecado. Te pasas. Pero sí es cierto, está bien guapo. Si bien no es pecado, ¿por qué el abuelo no puede ver? ¡Cállate! Le dio una enfermedad que se llama glaucoma. ¿Quién es glaucoma? Una enfermedad que le dañó los ojos de a poquito. ¿Y esa caja? El abuelo le pidió a mamá que se la llevara. A ver, a ver al cine. Son recuerdos de cuando jugaba. Unos tenis, unas fotos y una playera toda vieja. ¿Y para qué las quiere? ¿Quién no les ha contado que cuando era joven fue el capitán de la selección? ¡Muchas bicis! Listo, vámonos. Carla, cuando lleguemos con tu abuelo necesito que te encargues de tus hermanos y tus primos un rato. Yo voy a pagar el hospital. Oye, mamá. ¡La Carla ya se va a creer mucho! Yo lo haría mejor. ¡Cállense, esclavillosos! Y bien, señoras y señores, prácticamente unos minutos para el final del partido. Se aproximan por la banda de la derecha. Triangulan, pase filtrado por un francés. Retrocede, diagonal de la muerte. ¡Disparan! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Se fue la luz, abuelo! ¿Están bien? Sí, abuelo. ¡Ya venido! No se escucha, abuelito. Solo se ve. Lo siento. ¡Tres goles, Francia! ¡Tres, México! ¡Los jugadores mexicanos serán cansados! ¡Chávez conecta mala pelota! ¿Qué pasa, muchachos? ¡Cinco minutos para que acabe el tiempo en el reglamentario! ¡Esto se está poniendo a carriaco! Durán roba el balón de su feo con seguridad. ¡Se dirige a la portería! ¡Sáquenla, por el amor de Dios! ¡Sáquenla! ¡Vaya la defensa mexicana! ¡Pasa el retiro! ¡Nos salvamos! ¡Nos salvamos! ¡20 centímetros más al centro y hubiera sido gol! ¡México tiene esperanza! ¡Dos minutos para que el encuentro termine! ¡Contragolpe mexicano por el lateral izquierda! ¡González a Lozano! ¡Lozano! ¡Lozano, Botero, Montera, García! ¡Cambio de juego! ¡García! ¡García González! ¡González! ¡González a Papucho Chávez! ¡Papucho la baja! ¡La domina! ¡Vean qué hermoso ejemplar masculino! ¡Papucho en fuga por un ladito de la cancha! ¡Él solo acaricia su cabello! ¡Papucho al pingüino, Ruiz pingüino remata! ¡Por poco! ¡Por poco! ¡Qué definición, Dios mío! ¡Qué definición! ¡Fuerte, potente, colocado al palo como los verdaderos grandes! ¡Tiro al ángulo! ¡Liflazo brutal! ¡El estadio revienta! ¡La emoción explota! ¡Estamos en segundos de que finales en el encuentro! ¡Contra el WP francés! ¡Andrés Peja! ¡Se equivoca! ¡Se equivoca! ¡Ruiz se desprende en centro! ¡Losano! ¡Buen centro! ¡Bernalda pelea! ¡Losano lo domina con el pecho! ¡El árbitro está a punto de finalizar el encuentro! ¡Chileno impresionante! ¡Chávez! ¡Gol! ¡México! 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 ¡México es campeón del mundo! ¡Callamos! ¡México! 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 ¡No! 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 ¡No!